hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando materia chino sandoval ya tiene todo listo para venir al deportivo cali pues más adelante les va a contar las incidencias de una posible llegada de el chino sandoval al cuadro azucarero y por otro lado rafael bustamante no seguirá en el deportivo cali pero vamos a comenzar por el tema de chino sandoval chino sandoval ya tiene todo listo para llegar al deportivo cali bueno según información de pipe sierra el colega que lo va a dar los créditos el día ayer dijo de que deportivo cali ya le envió los vuelos al chino sandoval para que llegara hoy a la ciudad de cali para realizarse exámenes médicos y de pasarlos puedes firmar con el cuadro deportivo cali ahora la información que yo tengo y que he podido averiguar en la interna del cuadro azucarero es que si hay interés de la junta directiva es cierto la junta directiva quiere tener al chino sandoval en el deportivo cali creen que le puede aportar a este equipo azucarero pero hay dos factores que por el momento digamos que está quieto la situación y están esperando para ver si viene o no el chino sandoval al deportivo cali el primero es que el profesor pinto no está muy de acuerdo con la llegada del chino sandoval al equipo porque todos sabemos los temas de indisciplina y pues el profesor pinto es muy estricto ese es uno de los temas que por el momento están quieto que por eso no creo que están esperando ver qué pasa y el segundo es que la junta directiva está esperando ponerse al día con los salarios de los jugadores para y ahí sí comenzar a mirar ya los refuerzos y comenzar a mirar el tema del chino sandoval entonces esos dos temas los están analizando después de que se digamos que la junta directiva pueda evaluarlo y lo pueda solucionar ahí sí el tema el chino sandoval pues ya podría llegar a el deportivo cali ahora cuál es mi opinión acerca chino sandoval y es que es un tema difícil no porque todos sabemos cómo es el profesor pinto que es un entrenador es estricto que lo ha dicho en varias ocasiones de que su equipo es sano que no ha tenido problemas de indisciplina y eso es cierto ahora ese muchacho chino sandoval viene el júnior de barranquilla con problemas por llegar en el bajo efectos del alcohol por llegar tarde bueno pues muchas cosas que ha ocurrido en el júnior de barranquilla le terminan su contrato y pues venir al deportivo cali creo que es un tema difícil para el profesor pinto porque todos conocemos lo que es cali la no la la noche de cali no muchos jugadores han venido al deportivo cali y no han podido cumplir por eso porque les gusta la rumba porque les gusta salir porque les gusta llegar trasnochado los entrenamientos bajo efectos del alcohol es un tema difícil para el profesor pinto y creo que lo analiza muy bien por eso porque ese jugador le puede dañar todo el grupo una manzana podría puede dañar las demás no que lo que piensa el profesor pinto y eso es cierto ahora yo lo traería al chino sandoval pero bajo digámoslo una cláusula no que es lo que ha pensado tan el deportivo cali que lo que han analizado la junta directiva que lo han hablado en varias ocasiones de ponerle una cláusula de que si el jugador tiene actos de indisciplina llega borracho pues se le termina su contrato yo también le pondría lo mismo y creo que lo más correcto no con un jugador como el chino sandoval como es el tema de manga escobar que tampoco pinto le ha dado la oportunidad por eso mismo porque él dice que tiene varios pecados y esos pecados son eso la rumba la indisciplina entonces son jugadores que no tiene un buen prontuario pero con un tema de cláusula se puede solucionar si no rinden si tienen actos de indisciplina si comienzan a tener malestar en dentro de la institución dentro del plantel pues se le termina su contrato y listo es sencillo no hay problema yo la verdad le daría la oportunidad al chino sandoval bajo esos criterios no bajo ese tema de una cláusula por si el jugador tiene actos de indisciplina ahora esperar qué pasa lo dije ahora pues esperar que la junta directiva se ponga al día con los salarios y el tema de jorge luis pinto si da su o no su aval y por otro lado el tema de rafael bustamante rafael bustamante no seguirá con el deportivo cali jugador estará viajando en las próximas horas a portugal para firmar con el bisela de portugal será un préstamo hasta junio del 2024 es algo extraño no porque hace unos días decía el profesor pinto de que yo no contrato a nadie en esa posición porque hay superpoblación pero esa superpoblación se acabó esa superpoblación ya no la hay fábrica astro que en salazar ya bustamante no continúa en el continuará en el deportivo cali camargo también está cerca de salir a un equipo de fútbol colombiano entonces la superpoblación que sea pinto ya no la hay y sólo salen jugadores y salen y salen y no llegan pero no llegan por el mismo sistema que les dije ahora hasta que no se pongan el día con el salario de los jugadores es imposible poder contratar a jugadores hoy por hoy es difícil eso es lo que están analizando la junta directiva cómo pueden solucionar ese problema para poder comenzar las contrataciones en el equipo azucarero es una lástima porque ese muchacho tiene este muchacho tiene proyección no es un muchacho con buenas capacidades que le dieron la oportunidad en varias ocasiones sino de pronto no cumplió pero eso es del proceso el proceso es de madurar e ir cogiendo minutos y teniendo experiencia para poder ser un gran jugador pero bueno ojalá le vaya muy bien al jugador en portugal y por otro lado el tema de capa capa oficialmente será la marca que vista al deportivo cali ojalá yo la verdad lo digo ojalá que esta marca le cumpla el deportivo cali porque las últimas marcas que han pasado por el deportivo cali le han quedado pequeña al cuadro azucarero no tienen inventario que no tienen camisetas el caso de licor es por ti fue una falla una lástima es increíble que un equipo haya salido campeón en el 2021 y el 2022 del primer semestre se esperaban que las tiendas estuvieran llenas de camisetas ni una sola camiseta y lo digo porque yo fui en varias ocasiones a pasar por esas tiendas y no habían camisetas del deportivo cali los hinchas se quedaron con las ganas de comprar la camiseta del equipo campeón y las que lo pudieron conseguir fueron poquitas personas entonces ojalá capa pues si cumpla con eso de tener inventario en las tiendas de que el hincha vaya y compre la camiseta porque todos sabemos que el hincha del deportivo cali compra camisetas el hincha del deportivo cali invierte en las camisetas del cuadro azucarero siempre ha sido así las tiendas han estado siempre solas porque el hincha va y compra pero las tiendas no llenan las las camisetas no llenan el inventario que es lo que necesita el hincha del deportivo cali y ojalá pues capa sea esa marca que le cumple los hinchas del deportivo cali que están muy ilusionados no porque capa tiene estilos elegantes sobrios y muy bonitos ojalá así sean esos estilos que saque capa para el deportivo cali entonces me gustaría que ustedes harán aquí sus opiniones acerca del chino sandoval rafael bustamante y el tema de la nueva indumentaria de capa que vestirá al deportivo cali recuerden suscribirse a mi canal y en la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo